Y tenemos esta noche allí con el Congreso, creo que es el Congreso, ¿no? Que tenemos de fondo con esta cuestión política prácticamente que sigue siendo de último momento y allí está Leo Maraval para contarnos las novedades. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo te va? Noche de super viernes en el país, noche de definiciones, de reuniones que fueron maratónicas, a los anuncios que al mediodía habían hecho Horacio Rodríguez Larreta, luego Patricia Bullrich, anunciando sus precandidaturas, sin lugar a dudas la bomba, o por lo menos la noticia que nos sorprendió a todos fue el anuncio de Unión por la Patria, un anuncio que se realizó a través de la cuenta de Twitter de esta fórmula del consenso conformada por el Ministro de Economía, Sergio Massa, y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Te cuento lo que sucedió y lo que está ocurriendo todavía aquí desde horas de la tarde en el Congreso Nacional. En primer lugar, reuniones entre Massa y Cristina, también participaron Guado de Pedro, Máximo Kirchner, inclusive también Mariano Recalde. En algún momento Cecilia Moró también posteó a través de sus cuentas de redes sociales que estaba reunida trabajando con el Ministro de Economía, Sergio Massa. Cerca de las 10 y 10 de la noche el Ministro de Economía abandonó el recinto aquí del Congreso Nacional en su camioneta y posteriormente también en su vehículo oficial lo hizo cerca de las 10 y media de la noche el Ministro del Interior, Guado de Pedro. La que permanece aquí en el interior y estamos apostados precisamente en uno de los accesos del Congreso Nacional en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos es la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que tanto Massa como Guado de Pedro se fueron sin hacer declaraciones. Cuando lo vimos salir al Ministro de Economía simplemente puso un pulgar arriba, pero sin hablar con la prensa. Imaginate Fabián la cantidad de medios que estuvieron durante la noche y que todavía hoy en este momento están apostados aquí en este lugar. Tratando de conseguir no solo la imagen, sino algún testimonio luego de esta definición. Definición que como vos lo señalabas al comienzo del programa, dejó también no solo algunos victoriosos, sino también algunas personas que se sintieron heridas. Entre ellas, por ejemplo, recién lo contabas, Juan Grabois, que en el día de ayer había anunciado que se bajaba de la candidatura luego de firmar un acuerdo con Guado de Pedro, pero que ahora con esta novedad nuevamente insiste con participar de las PASO dentro de Unión por la Patria. La otra pregunta es qué va a pasar, por ejemplo, con Daniel Scioli. Con respecto a Guado de Pedro, todo indicaría que sería candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires. Pero insisto, todo esto se va a definir seguramente en las próximas horas hasta mañana a las cero horas cuando cierre definitivamente la conformación de las listas. Sí, a esos que mencionabas vos se podría nombrar también algunos sorprendidos, ¿no? Entre los desencantados o entre los que no tanto. Porque esto fue muy sorpresivo, porque se habló tanto durante tanto tiempo en televisión, en radios, en los portales de noticias, en las redes sociales, y salen dos nombres que prácticamente nadie tenía previstos, ¿no? Sí, en ese sentido hay que también hacer una reflexión con respecto también a las repercusiones que hubo. Evidentemente fue un acuerdo entre los sectores mayoritarios, con mayor fuerza, con mayor poder, y los dirigentes más fuertes dentro de Unión por la Patria. Recién, por ejemplo, escuchaba las declaraciones de Claudio Lozano, un dirigente que conforma esta coalición, pero que es de un partido que quizás tiene menos envergadura, que no se siente representado en esta fórmula, y que precisamente van a buscar algún tipo de otras alternativas. Aquí debe haber jugado también fuerte la figura de Máximo Kirchner. No olvidemos recientemente el viaje a China junto a Massa, ¿verdad? Bueno, precisamente. Es más, es un hombre que conformó de alguna manera también algunos puestos de funcionarios del gobierno dentro del Banco Central y del Banco Nación. Lo cierto es que, bueno, evidentemente fue una definición que se llevó a cabo con la participación directa de Cristina Fernández de Quille, que todavía permanece aquí en el interior del Congreso, y del propio presidente Alberto Fernández en la elección, sobre todo del jefe de gabinete, Agustín Rossi. Bueno, el equipo de Telenueve al cierre, allí en el Congreso, Frank Smith en la Cámara, y la crónica de Leo Maraval, y nos llamás, Leo, si hay algún testimonio, si es que alguien, tal vez, pueda hablar una vez que salgan del Palacio Legislativo. Gracias y hasta luego, Leo. Aquí estamos. Hasta luego. Bueno, comienzan las repercusiones. En este caso es un comunicado de la Confederación General del Trabajo. La CGT saluda el compromiso y la responsabilidad del Espacio Unión por la Patria al comunicar que el peronismo se presentará en las próximas elecciones con una lista de unidad. Valoramos el esfuerzo de todos los dirigentes que han trabajado para alcanzar el objetivo y la oportunidad de ofrecer una opción de consenso para los argentinos y argentinas que garantice la protección y el avance de los derechos laborales y sociales. Esta CGT ha bregado incansablemente por la unidad y como ha expresado en uno de sus últimos comunicados, cuando el peronismo fue unido, ganó las elecciones. Expresamos nuestro apoyo a la síntesis alcanzada por nuestro espacio y a la decisión de que la fórmula compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi sea la que represente al peronismo en el próximo proceso electoral. La unidad es el camino, el título del comunicado que fue alumbrado recientemente en los últimos minutos por la Confederación General del Trabajo.